¿Qué pasa si Feijó se adelantó en Galicia? De las políticas de la Troika, su política desde que ha llegado a Galicia ha sido primar el déficit público sobre la acción política, es decir, está dejando tiradas a las gentes de abajo, tenemos 300.000 personas en desempleo, tenemos más de 100.000 familias que no tienen ningún tipo de cobertura social, 30.000 jóvenes abandonan nuestro país anualmente, es decir, la situación es gravísima y su único objetivo fue ejercer de la Troika, es un aventajado como he dicho y desde luego está defendiendo claramente los intereses del capital y sobre todo de las políticas que conducen a la población a la miseria. Ante ese panorama, ¿cuál es el escenario electoral que se dibuja para Izquierda Unida? Bueno, creo que estamos viviendo un momento muy hermoso y por primera vez después de mucho tiempo Izquierda Unida tiene muchísimas posibilidades de estar en el Parlamento Gallego. Es ideal que los gallegos y las gallegas tengan una organización que defienda a los de abajo, que defienda a los trabajadores, a las trabajadoras, a las mujeres, a los pensionistas, a los autónomos, a los pequeños empresarios, esos que son los nuestros. Pues sin duda es la primera vez que creo que vamos a ser capaces de estar representando a los de abajo frente al resto de partidos sistémicos, incluyo al Bloque Nacionalista Gallego como partido sistémico. La pregunta que me hago es, ellos han gobernado en Galicia y no ha cambiado nada, nosotros no nos hacemos fotos con gente como Amancio Ortega en Yate, no son los nuestros, los nuestros son los trabajadores y en su gobierno no ha cambiado nada. Por lo tanto es la oportunidad de Izquierda Unida, de los partidos, desde luego que tenemos otro tipo de intereses y sobre todo que representamos aire fresco en la Cámara Gallega. Y ante ese contexto, ¿qué trabajo es el que está haciendo Izquierda Unida en Galicia? Estamos haciendo un trabajo importantísimo de suma, de apertura a todos los colectivos sociales, a todas las ONGs, a los sindicatos de clase, todo lo que se mueva, a todas las organizaciones políticas que se reclaman de la izquierda anticapitalista. En definitiva estamos sumando, porque somos conscientes de que solos no podemos, sumando para tener la correlación de fuerzas a nuestro favor. Es decir, tenemos que rebelarnos frente a los banqueros, frente a los mercados y para eso necesitamos a muchos hombres y mujeres de la izquierda crítica, de la izquierda lúcida, a los de abajo para colaborar con nosotros. En estas estamos. Creo que estamos consiguiendo muchos apoyos. Las gentes de la cultura están también, después de mucho tiempo, girando el arco hacia Izquierda Unida, siendo conscientes que lo importante ahora es rescatar a los ciudadanos y ciudadanas y no rescatar a los bancos. No queremos pagar una deuda ilegítima de los bancos, sino que queremos que las personas puedan comer todos los días y tener un puesto de trabajo digno. El contexto de Galicia no es diferente del contexto del resto de las federaciones o del resto del Estado, en el contexto de crisis económica y de repercusión a través de los recortes importantes que se están manteniendo en términos sociales por parte del gobierno de la derecha y del Partido Popular o de los últimos años también en Galicia. Es cierto que los sectores fundamentales de lo que son el llamado Estado de Bienestar, la sanidad, la educación, están sufriendo enormes recortes y están poniendo en dificultad ahora mismo a los sectores más perjudicados de la crisis y fundamentalmente a los trabajadores y las trabajadoras, con una tasa de paro importante en Galicia y además posiblemente el gobierno más patético, por poner un término claro, que tuvimos en los últimos años en Galicia o quizá en la propia democracia. Es que la Unida en esta exitura y sobre todo en un contexto de recomposición política en Galicia hay que entender que el Partido Popular en las encuestas está con una tendencia clara a la baja, sobre todo en términos de parar lo que son los recortes sociales, que el nacionalismo ha sufrido una fractura importante desde el punto de vista orgánico y que el Partido Socialista también está en un periodo dificultoso, sobre todo desde el fracaso de los últimos resultados electorales en Galicia. Desde el año 1993 Esquerda Unida no tiene presencia, en este momento Esquerda Unida es una fuerza, la fuerza emergente, la fuerza que claramente a través de su discurso de clase está situando la política en los términos que hay que situarla, sobre todo con la cercanía a la ciudadanía y a los trabajadores, en las reivindicaciones de los trabajadores y a los trabajadores, así que es muy importante que Esquerda Unida entre en el Parlamento, estamos plenamente convencidos de que lo vamos a hacer y que vamos a consolidar un crecimiento electoral que ya se manifestó en las últimas elecciones generales, donde dimos un salto cuantitativo importante, pero también cualitativo, con el crecimiento de las agrupaciones y la consolidación del proyecto de Esquerda Unida y además la ampliación cada vez a mayor base social dentro de lo que es Galifia. Nosotros ahora mismo tenemos perspectivas importantes de entrar en el Parlamento, hay encuestas internas de los partidos mayoritarios que así lo demuestran, los medios de comunicación lo están recogiendo y esperamos que eso evidentemente tenga su reflejo material en las elecciones del 21 de octubre y así se va a volcar toda la organización y por supuesto el Partido Comunista de Galicia se va a volcar para el mayor éxito electoral de nuestra organización, lo hemos marcado también dentro de ese crecimiento federal que se tiene que consolidar en los próximos años y la alternativa que se tiene que ir generando y sobre todo hegemonía social para poder construir un modelo realmente alternativo al modelo actual capitalista. Entonces estamos muy entusiasmados con el proceso electoral y dispuestos a darlo todo para que tenga éxito.